Hola. Bueno, pues tenemos en este encuentro también el privilegio, tengo que decir, de contar con un histórico de este tema, que es Antonio Espinosa, al que yo no conocía personalmente, pero sí que había oído hablar muchísimo de él, que es una persona que ha trabajado desde hace muchísimo tiempo ya con el tema de patrimonio y accesibilidad, con ese museo que tengo que decir que tampoco he visitado todavía y que la verdad es que estoy deseando escucharte porque desde los compañeros y compañeras de museos me habían hablado maravillas de ti y del museo que diriges. Así que, bueno, estamos deseando escuchar la política que llevas haciendo ya desde hace mucho tiempo, que es un museo paradigmático en el tema de accesibilidad y pensábamos que debíamos de empezar contigo. En este caso, no hay duda de que es una buena práctica sobre accesibilidad. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la Subdirección General de Protección del Patrimonio, por supuesto también al Ayuntamiento de Córdoba y a Prediz y a la Casa Árabe por la Acogida Maravillosa. Personalmente, gracias, Javier, porque, bueno, nos habéis atendido muy bien. Y, por supuesto, sumarme a la felicitación por dedicar este encuentro a esto, ¿no?, a la accesibilidad. Bueno, nosotros, efectivamente, Vilamuseu es la red de museos y monumentos de Villajoyosa, es una ciudad de Alicante y llevamos 25 años trabajando en el patrimonio accesible. Somos una ciudad con un patrimonio tremendo. Somos colonia fenicia, somos municipios romanos, somos una ciudad corsaria, importante. Podría ponerme a hablar de todo eso, pero ahora no es el lugar, ¿no? Simplemente gestionamos un patrimonio muy importante y muy variado de muchas épocas. Yo me voy a ver obligado a cortar muchas diapositivas porque, afortunadamente, los compañeros y compañeras de esta mañana y de esta tarde me han allanado mucho en trabajo. Así que hay muchas cosas que solamente esbozaré, daré ideas. Pero creo que estamos aquí para eso, para dar ideas y para debatir. Bueno, Vilamuseu es un museo que ya existía desde el año 73, pero esta nueva identidad, Vilamuseu, que significa que toda la vila es un museo. Además, como veis, con un guiño al braille, es una genialidad de Avanti Avanti, la empresa que ha hecho nuestra identidad corporativa. Abre sus puertas el nuevo equipamiento que habéis visto en la imagen anterior, en 2016. A partir de entonces, estamos en el Comité Permanente del Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos. En 2017, Ibermuseu nos escogió como uno de los 50 museos de referencia en materia social, cultural, ambiental y de gestión del ámbito iberoamericano, lo cual para nosotros fue totalmente inesperado y un orgullo absoluto. Y el año pasado, en competencia con aplicaciones informáticas, coches, automóviles y centros de Nepal, de Japón, de Francia, nos llevamos uno de los premios de la Design for All Foundation, premios de mejores prácticas internacionales en diseño universal. Entonces, esta experiencia que tenemos es la que yo quiero un poco aquí transmitir. Y esta mañana se han dicho algunas cosas que me alegro muchísimo, porque yo voy a insistir en algunas de estas cosas. Voy a plantear la intervención como diez retos. Hay más retos. Por ejemplo, la seguridad. Yo no voy a hablar de él ahora. Voy a centrarme en lo que tiene que ver con la comunicación del patrimonio como contenedor y como contenido. Y, bueno, la formación es fundamental porque si formamos a los técnicos, si nos formamos los técnicos en diseño universal, en accesibilidad, luego queremos utilizar lo que sabemos. O sea, queremos utilizar las destrezas que hemos adquirido. Así que es fundamental. Y, por otro lado, la empatía no es una cosa que se tiene o no se tiene. La empatía se desarrolla también y se adquiere cuando se adquieren conocimientos. Así que la formación es absolutamente fundamental, aunque sea a la fuerza. Hay que formarnos. Bueno, la accesibilidad, lamentablemente, no está muy extendida. Esto lo pudimos constatar en el Congreso de Lisboa, el Congreso Internacional de Accesibilidad en Lisboa, que era sobre este tema, sobre formación. No está muy extendida en estudios superiores sobre gestión de patrimonio, arquitectura, diseño o turismo. No está muy extendida. Por eso, los profesionales de ninguna de estas disciplinas, la mayoría de ellos, no tienen mucha idea, incluidos los arquitectos, de accesibilidad. Bueno, yo últimamente he hablado con varios profesionales de todas estas disciplinas y casi todos ellos me han utilizado la palabra minusválido. Ya está bien. A estas alturas de la historia ya está bien. Por lo menos esa palabra vamos a quitarla del medio ya. Bueno, quiero poner un ejemplo de la importancia que tiene la formación. En el patrimonio tenemos muchos espacios expositivos. No son solo monumentos, son monumentos musealizados muchas veces con... En los estudios de museología se suele enseñar que la altura media de los textos, por ejemplo, de este tipo debería estar a 1,60, cuando en realidad la altura media accesible es 1,40. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos lo que hemos aprendido. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los equipamientos van a tener textos a una media de 1,60. Entonces, todas estas cosas hay que irlas incorporando. Pero, por ejemplo, el hueco en las vitrinas o en las piernas de las maquetas para que se puedan meter las piernas de una silla de ruedas. O, por ejemplo, se ha hablado de evaluación. Es importante hacer evaluación por expertos y por personas usuarias, no solo por usuarios. Los usuarios no son expertos. Tienen su experiencia, pero no son expertos en la materia. Entonces, son importantes las dos cosas. Tampoco podemos pensar que si los expertos diseñamos algo, ya vale. Porque necesitamos que los usuarios lo validen, lo usen, porque ahí es donde vamos a ver los errores. Así que son necesarias las dos cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando diseñamos esta vitrina, creo que fue en el año 2000, no había vitrinas accesibles en España. Diseñamos esta vitrina con una empresa y nos dimos cuenta, aquí aprendimos, que el mobiliario expositivo tiene que estar contrastado con su entorno, con las paredes, con el suelo. No puede ser de un tono de color similar. Lo aprendimos equivocándonos con esto. Todas las maquetas que hacemos deberían de ser accesibles todas. No hagamos maquetas que no se puedan tocar. ¿Por qué las hacemos? Existen muchos materiales y muchas maneras de hacer maquetas accesibles. La excusa de la bibliografía ya no existe. Cuando empezamos nosotros, existía. Nos leímos toda la bibliografía prácticamente que había en el mundo sobre esto. Y en el año 2013 publicamos, coordinamos desde Vila Museu, un manual, el Manual de Accesibilidad e Inclusión en Museos y Lugares del Patrimonio Cultural y Natural. Y lo publicamos en la editorial TREA. Y esa es nuestra aportación para que… Ahora, por supuesto, hay cosas que hay que revisar porque han pasado seis años. Pero es nuestra aportación para partir de una publicación en la que no se tenga que ir leyendo absolutamente todo lo que he publicado en muchos sitios, aunque posteriormente han salido cosas muy interesantes. Ahora habría que revisarlo. Es importante hacer cosas, pero también es importante compartir, publicar, para repensarse. Yo, el hecho de que venga aquí, a mí me enseña mucho también, ¿no? Os invito, de todas maneras, a ver nuestras publicaciones en academia.edu, en mi perfil, por ejemplo, ¿no? Bien, quito cosas. Bueno, una alternativa económica es la gestión del conocimiento mediante formación interna. Tenemos aquí a Marta Bonstia, la jefa de Servicio de Patrimonio Cultural de la Consellería de la Generalitat Valenciana. Y con vosotros organizamos… Nosotros hacemos dos cursillos de accesibilidad y dos de interpretación del patrimonio, dos cosas que nos parecen fundamentales al año para nuestro equipo de formación interna, porque hay personal que se va renovando. El de principios de este año lo hicimos con la consellería. Y, bueno, la sala nuestra tiene 90 plazas, vinieron 90 técnicos, pero no cabían más, de 28 museos de 22 ciudades de la Comunidad Valenciana. O sea, hay interés. Lo que hemos hecho ha sido tratar a todos los museos de la Comunidad Valenciana como si fuéramos un solo ente, un solo organismo, y autoformarnos. Estuvo PREDIF, estuvo la ONCE… O sea, digamos que hicimos un evento más potente, y de ahí ha salido una red informal en la que nos llamamos, tenemos incluso un hashtag, los museos valencianos, sobre accesibilidad, compartimos cosas, o sea que creemos que este es un poco también el camino. El segundo reto es la cultura institucional. La accesibilidad real, la real, no la de postureo, que hay mucha. La accesibilidad también es una etiqueta, es una medalla, es deseable. No basta con hacer una cosa y decir ya soy accesible. Entonces, la accesibilidad que no es de postureo, real, es sincera y está en el ADN del museo. Y eso se nota, si la tienes o no la tienes. No se limita a conseguir certificaciones o etiquetas. Tampoco se limita a acciones puntuales, conmemoraciones de días internacionales o por moda. Necesitamos rutinas consolidadas, programas a largo plazo. La accesibilidad no es todo o nada, es un proceso. En la imagen hay una niña subida sobre un alzador que está oliendo los aromas históricos de una exposición que tenemos ahora. No es una cuestión solo de personas con discapacidad. Tiene perspectivas de género, de edad, culturales, miedos, fobias, cansancio. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la accesibilidad. Así que yo, quien soy muy crítico, es con quien ni siquiera lo intenta. Pero con quien lo hace, intento ser constructivo. Felicitarle y decirle, oye, creo que a lo mejor podrías mejorar esto. Y tenemos la mala costumbre de ir a degüello con quienes hacen las cosas y se equivocan. Y yo creo que con quien hay que ir es con quien no hace nada. Bueno, las conservadores… Una cosa que constatamos en el Congreso de Barcelona, quedó muy claro en 2018, es que los conservadores y conservadoras y gestores del patrimonio, muchos, son un gran problema para la accesibilidad al patrimonio. Son un obstáculo, una barrera. Entonces, eso se soluciona con formación, ni más ni menos. Y, bueno, en Villajoyosa nos sentimos un poco hermano menor, partícipes de esta reunión, porque tenemos el BOU Ferrer, el precio BOU Ferrer, que está en la lista de las mejores prácticas en gestión del patrimonio mundial, en gestión del patrimonio subacuático. Empezó con siete bienes y uno de esos siete bienes, el año 2017, fue el BOU Ferrer. Es la mayor nave antigua en excavación en el Mediterráneo y la tenemos en Villajoyosa. Es una suerte loca. Y aquí vemos un poco que los límites… Esto es el BOU Ferrer, este campo de ánforas maravilloso. Los límites a veces no son cuestión de discapacidad. Esta es Elena Proust, tiene tetraplegia. Es una famosa bloguera con discapacidad. Está buceando en el BOU Ferrer. A ver, a lo mejor aquí la discapacidad la tiene una persona que le tiene miedo bucear. O sea, que tenemos que ampliar un poco la perspectiva. El tercer reto es el liderazgo. Porque a veces hay que tomar decisiones imaginativas y respetuosas con el patrimonio. O sea, hay que, como se ha dicho esta mañana, casar la protección del patrimonio con la protección de los derechos de las personas. Y, precisamente hace unos años, en el CEAPAT, aquí está Nieves, pues nos invitaron a discutir, a debatir. Estuvimos debatiendo sobre el límite de lo razonable, de los ajustes razonables, hasta dónde podemos llegar y no podemos llegar. El problema es que los técnicos nos quedamos muy lejos de ese límite, muchas veces. Ni siquiera lo exploramos ni nos lo planteamos. Hay un recorrido todavía muy largo hasta llegar al límite de lo razonable dentro de la conservación, para poder acceder a muchos sitios. Así que no seamos cómodos, muchas veces por comodidad, por desconocimiento, por muchos motivos, pues no nos movemos. En nuestro caso, en el ayuntamiento, todo esto de Vilamuseu viene porque nuestros responsables políticos han apoyado el proyecto por unanimidad desde hace 25 años. O sea, ha sido gracias a los políticos, que son fundamentales. Si aquí hay algún político, pues eso. Bueno, supone cambiar dinámicas. Por eso el líder es importante, porque, como las arquitecturas inaccesibles o de baja usabilidad, es muy importante intentar, en la medida de lo posible, hay que hacer casi lo imposible, lo imposible no, pero hay que acercarse todo lo posible a que todo el mundo entre por el mismo sitio. O sea, intentar evitar que haya dos entradas, una para personas con discapacidad y una sin discapacidad, si se puede, como se ha hecho en el Museo Arqueológico Nacional. Eso es valiente, porque supone inutilizar una puerta histórica. Pero eso es dignidad de las personas, ni más ni menos. Bueno, supone rechazar diseños inaccesibles o de baja usabilidad. Es que, al final, quien va a decidir es el director, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad de rechazar ciertas cosas, o contenidos excesivos o demasiado técnicos, ¿no? Supone también superar ciertos tópicos. Bueno, ahí sale un bocadillo con una leyenda que alguien dice la puesta en valor accesible del patrimonio es más cara. Y ahí sale un emoticono que dice, ¿y qué? ¿Eh? Pues es que poner puertas y ventanas y aseos también es más caro. ¿Y escaleras? Pues no las pongamos. Es que sale más caro. ¿A quién se le ocurre poner escaleras o ventanas? ¿Qué necesidad tenemos si nos cuesta más dinero? Bueno, al final es una cuestión de que tampoco es más caro realmente. En nuestro caso, en Vilamuseu, calculamos que es alrededor de un 5% del total por calcular algo, porque nos da igual. Pero sí que es importante que iría, de todos estos factores que he puesto aquí sobre qué hace falta para que no salga más caro, la colaboración de las asociaciones es importante. Hace unos años me invitaron al Museo Táctil Estatal Homero, que es un museo nacional en Italia, a impartir un curso sobre accesibilidad. Y yo les preguntaba por qué no tenían lengua de signos. Y me decían, es que es muy cara. O sea, aquí hacer lengua de signos es carísima, no podemos pagarla. A veces es cuestión de un compromiso. Nosotros con la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana, pues nos hacen un descuento muy importante. Digamos que llegamos a un acuerdo, pagamos, pero ellos también colaboran. O sea, que el asociacionismo también tiene que ayudar, aunque tenemos que tener en cuenta que obviamente no podemos pretender siempre hacerlo todo gratis. Otro tópico, el diseño accesible no es estético. Pues ahí sale otro emoticono que dice, pues creemos una nueva estética accesible. Me encanta la idea de Alex, el que creó nuestra identidad corporativa. Yo la llevo puesta la chapita hoy aquí, que es accesible. O sea, lo accesible tiene que ser sexy también, tiene que ser estético. No podemos hacer cosas accesibles, digamos, que da igual si son feas, ¿no? Pues no. Una cosa que no es bella, que no es estética, la rechazamos. Por lo tanto, es menos accesible. No tengo deseo de... Bueno, me salto cosas. La importancia de la luz en los museos, controlada para que no estropee el patrimonio. Pero si hacemos museos y exposiciones y patrimonio oscuros, hay un montón de personas con discapacidad y no discapacidad. Por ejemplo, la anictofobia. Los niños hasta seis años todos tienen miedo a la oscuridad, o la inmensa mayoría. También vienen a los museos. Pero es que las personas con lengua de signos, que utilizan lengua de signos, o las personas que leen los labios no van a poder hacerlo porque no hay luz. Las personas con resto visual no van a poder leer. Yo tampoco voy a poder leer. O sea, habrá gente que tendrá miedo. Entonces, la cuestión de la luz es una cuestión que tenemos que hacérnosla pensar. Recursos de réplicas, de maquetas... En nuestro museo la gente lee. En nuestros paneles la gente los lee, os lo juro que los lee. Porque a mí me dicen, es que la gente no lee en los museos. Claro, ¿cómo van a leer con lo que les ponemos? Por Dios. O sea, hay un principio de la interpretación del patrimonio que dice que es un síntoma de inteligencia humana no atragantar la mente con cosas indigestas. Por lo tanto, cuando la gente no lee un rollo en un museo es porque es inteligente. Si no fuera inteligente, lo leería. O sea, no es que... Al revés, un poco de como lo pensamos. Aparte de todas estas réplicas y materiales que existen, también muchas veces tenemos piezas originales que podríamos dejar tocar. Pensemoslo. Que no sean cualquier pieza, que sea una pieza muy representativa. Pero tenemos siete chocolateras de latón del siglo XIX. Se ha tocado toda la vida, porque con las debidas precauciones, seamos un poco imaginativos. Las ánforas del Pecio Buferrer se tocan. La gente las toca. Tenemos 500. Son todas iguales. Creo que no lo podemos permitir. Bueno, el tema de la impresión 3D y la virtualización es una revolución. Tenemos entre nosotros una de las mayores revoluciones en accesibilidad del patrimonio que se ha hecho, que ha habido nunca. Ya no solamente porque a partir de la virtualización se puede acceder a sitios a los que no se puede acceder físicamente, que es maravilloso. Pero es que encima lo podemos imprimir. Ahí tenéis a Néstor Márquez, con el que tenemos un proyecto de investigación de I+, D+, I, tremendo, pero oficioso. No estamos registrados en ningún sitio. Digamos que trabajamos juntos, él como empresa y nosotros como museo, para crear cosas nuevas. Y fijaros que con una impresión 3D podemos manejar la escala para hacer táctiles cosas pequeñísimas o muy grandes. El problema de la escala es un problema en el acceso táctil al patrimonio. Crear relieves a partir de decoración plana, pero se puede hacer automáticamente. O sea, la fotogrametría, si está bien hecha, te puede permitir automáticamente poner en relieve cosas. Aumentar digitalmente los relieves o los huecos relieves para facilitar la detección al tacto y luego se imprime. O al patinarlas, aumentar los contrastes o jugar con los tonos y con los colores para que sean más accesibles visualmente. Nos permite hacer diabluras y estamos disfrutando con esas diabluras que no os lo podéis ni imaginar. Esto, por ejemplo, somos una ciudad fenicia, os lo he dicho. Esto es un amuleto fenicio de 2 centímetros. Está aumentado 10 veces y, además, los colores originales están potenciados para que las personas con resto visual puedan acceder visualmente mucho más al patrimonio. La cartela nos la ha puesto el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, que colabora muchísimo con nosotros. Bueno, esto es la penúltima generación de paneles accesibles. Ahora no los hacemos así. Con una web app autogestionada la hacemos nosotros, metemos toda la información nosotros. Por lo tanto, es gratis meter la información. Nos cautiva, no nos supone…, por lo tanto, es más sostenible. Y ahora mismo tenemos unos 90 paneles en unas 11 rutas. A través de un código QR no hay que descargarse nada, solo tienes que tener la aplicación de descarga del código QR. Accedes a contenidos en plataformas gratuitas. O sea, que es un poco como estamos trabajando nosotros. Hablamos de museos y de patrimonio. Por lo tanto, la fatiga museística, que es combinada mental y física, ya la conocéis de sobra. Bueno, pues puntos de descanso, las folding chairs estas famosas, las sillas estas de un kilo que se pueden coger y depositar fácilmente en cualquier sitio. El descanso de la gente, la gente con discapacidad, por ejemplo, orgánica, que no se ve. Diabetes. Hay muchas personas que pueden necesitar. Bien, este es un panel un poco más reciente dentro de esta serie de paneles. Y nosotros también utilizamos lenguaje fácil, no lectura fácil, porque creemos que también se aplica a los audios. Y, bueno, ¿para quién es? Aún hay muchos reparos por parte de, por ejemplo, los museos para utilizarla. Hay cierto rechazo y es por desconocimiento. Pero nos van a hablar de esto mañana mucho mejor de lo que yo pueda hablar hoy. Hoy no quiero. Lo que sí que puedo decir es que a nosotros, los alumnos de educación primaria, nos lo agradecen muchísimo. Aquí está el lenguaje fácil, es este texto de aquí. Porque ellos no tienen un vocabulario muy desarrollado todavía. Están en ello. En secundaria ya lo tendrán. Por lo tanto, la manera de escribir en lenguaje fácil para ellos es fantástica. Es fantástica. Lo que decían esta mañana de que son cosas que sirven un poco para todas las personas. Pero sí que necesitamos niveles de lectura. No se puede hacer un texto para todo el mundo. Es imposible. Necesitamos un texto interpretativo. Nosotros lo ponemos en tres idiomas porque hablamos catalán, castellano y ponemos también inglés. Lo cual es una suerte. Es una suerte porque nos obliga a hacer textos más cortos. Y metemos lenguaje fácil y pictogramas de comunicación aumentativa. Y después, a través del código QR, audiodescripción, lengua de signos y toda una serie de recursos. Bien, pues eso. El lenguaje fácil no es para todos. No es para todos. Lo podemos debatir, si queréis. Bueno, los pictogramas de comunicación aumentativa, con la colaboración de ARASAC, los hacemos. Pues nos lo agradecen muchísimo los niños en fase de educación infantil. No solamente las personas con discapacidad intelectual, sino que tienen un público también para niños que todavía necesitan imágenes para entender las cosas y tienen un vocabulario súper básico. Entonces, les viene de maravilla. O sea, que es un público que no utilizaría el lenguaje fácil. Utiliza esto. Podríamos añadir, por ejemplo, necesidades de accesibilidad, por ejemplo, emocionales. La discapacidad emocional, que solemos decir, Santi y Mateo, si yo hablamos mucho de esto. Si algo no nos emociona, no nos interesa. Si de alguna manera no nos emociona, no nos interesa. Entonces, ya digo que es mucho más variado esto que la simple cuestión de la discapacidad. Los eventos, la acción cultural. Esto es un evento de recreación histórica que hacemos en Villa Joyosa Romana, porque fuimos ciudad romana. Bueno, pues enseñamos a los recreadores, los formamos para que sean capaces de… Son absolutamente accesibles. Sean capaces de atender a la gente con cualquier tipo de discapacidad, por ejemplo, o de diferentes edades. Esto es una mesa con recursos sensoriales en los que la gente puede tocar lo que utilizan los recreadores. El cuarto reto es la legislación. Necesitamos leyes con carácter sancionador. Es verdad. Si no sancionamos, no aprendemos. Lamentablemente, es así. El quinto reto es la planificación. La accesibilidad real se planifica. Y nosotros preferimos hablar de responsabilidad social y diversidad que de accesibilidad. Cada vez hablamos menos de accesibilidad. Solo hablo de accesibilidad cuando pido una subvención, para que me entiendan. O cuando me presento un proyecto europeo o ese tipo de cosas. Pero en realidad estamos hablando de responsabilidad social. Y en el plan, llamadle como queráis, plan museológico, plan de uso público, plan de como queráis, necesitamos un programa específico de responsabilidad social o de accesibilidad o de inclusión. O llamadle como queráis. Segunda cosa que necesitamos. Un eje transversal de diseño universal, de accesibilidad. O llamadlo como queráis. Porque todo se diseña. La atención al público se diseña. Los programas educativos se diseñan. Todo se diseña en un museo. Todo es diseño, de alguna manera. Y una persona que lo coordine. A alguien que le caiga el puro si eso falla. Si no, tampoco va a funcionar. Nosotros le llamábamos el responsable. Pero el Ayuntamiento de Barcelona, discutiendo con ellos y tal, nos decían nosotros hemos cogido vuestra idea del responsable, pero le llamamos el referente de accesibilidad. Y me encanta el término. Así que ahora les hemos copiado nosotros a ellos y nosotros también le llamamos el referente de accesibilidad. Bueno, los detalles marcan la diferencia. Por ejemplo, aquí tenéis un ascensor de 3.500 kilos, 45 personas, que ha sido una de nuestras mejores ideas. Ahí subimos a un autobús entero con 15 sillas de ruedas. Y lo movemos en cuestión de 15 segundos entre una planta y otra. Ahora, está bien tener un ascensor, pero es que si van varias sillas de ruedas y se mueven en grupo también, tienen derecho, van a tardar a lo mejor media hora, 40 minutos en subir de una planta a la otra en un ascensor. Entonces, están bien las rampas, pero para según qué plantas, este montacargas sube a todas las plantas. Pero esta mañana Alfonso decía que la accesibilidad puede ser una aliada del patrimonio. Pues aquí lo tenéis. Este montacargas, este ascensor, nos permite mover piezas del museo muy grandes, montajes expositivos tremendos. O sea, que es una ventaja para todo, ¿no? Hacer espacios de deambulación amplios. Luego, el diseño para todos habla de la gestión, de la comunicación. Aquí tenemos… Bueno, ahora hablaremos de eso. Nosotros estamos en una red de vecinos turísticos inteligentes, en las dos, en la estatal y en la valenciana. Y ahora estamos hablando de exposiciones inteligentes. La exposición del Bouferrer es nuestra primera exposición inteligente. Y de monumentos inteligentes. Las termas monumentales de la ciudad romana van a ser nuestro primer monumento inteligente. ¿Qué significa inteligencia turística? Significa innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad. Entonces, este monumento va a tener todo eso a tope. Va a ser nuestro estándar, digamos, de monumento accesible. Es una oportunidad porque los DTIs también tienen financiación específica. Se hablaba otro reto, la cadena de la accesibilidad. Vale, pues las exposiciones temporales también. Yo he discutido con algunos museos. ¿Basta con tenerla permanente? Pues no. Y menos si eres un museo grande con presupuesto. Menos todavía. Tienes que hacer todas las exposiciones temporales. Todas. Todo lo que puedas. Entonces, por ejemplo, en muchos museos no se toca las esculturas. Hay muchos autores, muchos escultores que dejarían que se tocaran sus obras. ¿Les habéis preguntado? Si dejan. ¿Les hemos preguntado? Porque la respuesta es no, no se puede. Porque no les preguntamos. Bueno, lo que decía de la comunicación. Ahí tenéis Tour for All, del cual mañana tenéis una fiesta fantástica. Tour for All es fantástico. Nosotros nos encanta. Tenéis Pantú en la red europea para difundir lo que hacéis. Y tenéis, el séptimo reto sería la viabilidad y la sostenibilidad. Entonces, aquí hay que hablar de cuestiones como la usabilidad. Si los dispositivos son muy inteligentes, pero el contenido es idiota. O sea, si las cosas que le hemos metido dentro son infumables, por muy inteligente que sea el dispositivo, aquello no hay quien se lo… Entonces, es muy importante que sean contenidos interpretativos, que se adapten a diferentes personas, que sean fáciles de usar, que la Wi-Fi sea potente, porque puedo tener un contenido maravilloso, pero mi Wi-Fi va muy mal. Y entonces, a los cinco minutos, vamos a abandonar el dispositivo, la aplicación o lo que queráis. Y, bueno, pues, es una combinación de recursos tradicionales y tecnología. Y voy acabando. Hay ahora una discusión entre los defensores de que la tecnología es la panacea, lo resuelve todo. Y entre los que creen que no, que la tecnología se le va al Wi-Fi, se le va a la electricidad y que realmente lo tradicional, lo físico, es lo que vale. Realmente, las dos cosas son importantes. Hoy en día, todos nuestros clientes vienen conectados a multicanal. Sería absurdo no pensar en la tecnología. Pero, desde luego, no es la panacea. Hay que complementarla con cuestiones físicas también, táctiles. El octavo reto es el trabajo en equipo interno y externo. Incluye a todos los profesionales. Y aquí hay que aparcar los egos. O sea, nosotros, aquí tenéis, en esta foto está el arquitecto del edificio, Tomás Soriano. El arquitecto del proyecto museográfico. Dos arquitectos. Otra arquitecta del estudio de arquitectura. La museóloga, la técnica de colecciones y yo. Nos reunimos montones de veces. Con el arquitecto del edificio nos reunimos docenas de veces. Eso es trabajar en equipo. No que me traigas un proyecto al 70% y me digas, corrige lo que quieras porque no lo vas a corregir. Ya lo has hecho al 70%. Me vas a decir sí, sí. Y luego vas a hacer lo que quieras. Entonces, necesitamos realmente trabajos en equipo. Se nos consultó muchísimas cosas. El mensaje fue, además, esto fue fruto de la planificación. En el plan director del museo se decía que mando yo. El arquitecto no tuvo más remedio que hacerme caso. Entonces, además, por unanimidad en el pleno se aprobó. O sea, que entonces yo le dije al arquitecto, bueno, tú eres un pura sangre, eres muy bueno, pero yo soy tu jinete y vamos a Madrid, no vamos a Barcelona. Y él me dijo, sí, pero a veces el caballo le salva el culo al jinete, con perdón. Y tenía razón. O sea, al final, perdonadme la expresión, al final esto es un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es aparcar el ego y dejarlo en la puerta. El ego lo dejamos todos en la puerta. Cuando salgamos lo recogemos otra vez. Pero cuando nos reunamos lo dejamos en la puerta. Ya está bien de estas cuestiones. Bueno, necesitamos un nuevo modelo de relaciones internas, incorporar la diversidad de nuestros equipos. Y una cosa que apunto aquí, el comisariado participativo. El Congreso de Sao Paulo, que es dentro de unos días, en el que yo estoy en el comité permanente del Congreso Internacional, va sobre participación en la gestión. Estoy ya en el tiempo, así que acabando. No queremos que se nos consulte una o dos veces. Queremos coordinar el proceso. Pero para eso, ojo, los arquitectos nos dirán con razón. Pero tú sabes de lo que me estás hablando, entiendes. ¿Tienes conocimientos para dirigirme? ¿Eres un buen jockey? O sea, que tenemos que aprender para ser capaces de dirigirlos. Si no, harán lo que quieran porque nadie les dirige bien. Bueno, y es trabajo en redes informales, es generosidad, es compartir cosas. Ya digo que se ha creado una red informal valenciana de museos accesibles. Y, por último, quiero insistir en esto y lo he dejado para el final. Para mí, la clave de la comunicación es la interpretación del patrimonio. Es una disciplina, solo leo la definición, de comunicación social, que estudia y aplica la comunicación efectiva, la comunicación que funciona, que a la gente le llega a la cabeza, de los valores, la gestión y las fragilidades del patrimonio al público. O sea, es la disciplina que va a marcar la diferencia entre comunicar bien o no comunicar. No voy a explicar qué es la interpretación del patrimonio aquí, pero para mí es una medida de accesibilidad fundamental. Y con esto seguro que me he dejado un montón de cosas en el tintero, pero espero haber servido un poquito para inspiraros y encantado de seguir en contacto. Muchas gracias. No, Antonio, creo que es mejor porque estoy viendo que hay alguna pregunta y así, si de eso os parece, si tenéis alguna pregunta que hace el Antonio y luego pasamos a la segunda y última ponencia. Hola, soy María José, del Patronato de la Alhambra. Mira, te quería decir que no puedes decir ni generalizar que los conservadores del patrimonio son el principal obstáculo para la accesibilidad porque, hablando precisamente de ese tema, estoy de acuerdo con la arquitecta del CEOPAC que decía que el principal problema para la accesibilidad es las malas soluciones arquitectónicas, no los conservadores del patrimonio. Gracias. He generalizado intencionadamente para provocar discusión y te agradezco mucho que hayas intervenido. No generalizo, hay muy buenos profesionales trabajando en esto, pero hay muchos compañeros que sí son un obstáculo. En todas las profesiones. En todas, en la nuestra también. Entonces, lo tengo que decir y no quiero generalizar, a lo mejor he dicho todos, no, no he querido decir todos en absoluto, muchos. Y lo estamos viendo continuamente. O sea, que yo creo que necesitamos, no es porque seamos malas personas, es porque no nos han formado o no nos hemos formado, es simplemente por eso. Pero yo tengo que decirlo porque yo soy conservador de museos también. Gracias, gracias. Hola, tengo el micro. Bueno, soy José Allegue, confieso que soy arquitecto, lo siento. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y te agradezco muchísimo todo lo que has dicho. Creo que es una lección y tenemos que escuchar mucho lo que has dicho. Te felicito, solo eso. Bueno, gracias. Con los arquitectos pasa lo mismo. Sois unos artistas, yo soy el primero que lo reconoce. Pero nos olvidamos de la utilitas de Vitruvio. Siempre tenemos la venustas y la firmitas, pero la utilitas se queda siempre... Vitruvio hablaba de diseño universal. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos a la...